Oigan, vámonos con información importante porque, ¿qué creen? ¿Qué? No solo Shakira, ahora también el tío Max Zuckerberg quiere facturarle y le va a facturar cañón. Como si no facturara ya. Sí, exactamente. Va a facturar más. Más, de las personas más ricas de la tierra y este cuate quiere más, 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 más. Y es que en los próximos días, Facebook e Instagram van a empezar a cobrar. ¿Qué tal? ¿A cobrar por qué? ¿Por registrarse? Sí, por tener una cuenta de Facebook e Instagram. Ahí les va la información. Así como lo escuchan, estas aplicaciones dejarán de ser del todo gratis. Sabemos que últimamente estas apps están llenas de mucha, mucha publicidad y que ya casi no se puede ver el contenido de la gente que sí escogemos seguir. Generalmente te aparece el post de alguien que sigues, 20 posts de alguien que te recomiendan, de las empresas que pagan publicidad, de los que pagaron publicidad y luego otro post de alguien que sigues. Es algo desesperante, ¿no? De repente. Bueno, pues ahora, si ustedes quieren ver sus redes sociales sin publicidad, libres de toda esta situación, tendrán que pagar una lanita. Hasta ahora se sabe que estos planes sin publicidad en estas apps de meta, conocida como Facebook antes, llegaría en las próximas semanas del 2023. Su costo sería de hasta 17 euros, lo que serían más o menos 318 pesitos mensuales. ¡Ay, me chuto los comerciales! ¡Sí! ¡Ay, yo veo comerciales! ¡Sí, sí, sí! ¡Es mucho dinero, no! ¡Es mucho, Ana! Sí, claro, porque ni siquiera las plataformas de streaming te cuestan eso, ¿no? Ni la más cara. Irán, pero estamos viviendo un momento como de transición, ¿no? Es decir, Twitter ya no se llama Twitter, ya no se dice retuitear, se llama repostear, Facebook está haciendo esto, Instagram, o sea, como que hay algo, creo yo, que va a surgir, que sea ya donde otra vez todos nos volvamos a encontrar antes de que lleguen nuestras tías. Yo también siento eso. Pero me llama la atención que justamente sacó Threads para competir con X. ¿Y qué ha pasado? Nada, nada. Y la diferencia es que si tú quieres verificar X o Twitter, ya te cobran, a mí me quitaron mi palomita que era gratis. ¿Por cobran? Yo no voy a pagar ni un centavo. Yo sí la pagué porque me ofrecía herramientas que sí necesitaba. Una, de poder editar tus tweets, que de repente los typos, o sea, te rego una letra por otra. Era lo divertido. No, pero pues te lo podías cambiar. Eso, bueno, a mí me gusta y porque tienes acceso a más información. Pero bueno, en este caso sí se me hace un poquito necesario y pagar una certificación cuando no eres una persona pública también. Pero bueno, habrá unos paquetes un poquito más económicos, no todos van a ser de este precio, para que ustedes puedan escoger. No se preocupen o no se emocionen todavía, dependiendo del caso, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que sí está muy emocionada de querer pagar y ver esto sin publicidad. Cualquiera que sea el caso, esto primero estará disponible solo para países de la Unión Europea, pero no se descarta que se lleve a cabo en México y en la TAM en un tiempo no muy lejano. Seguramente sí va a llegar aquí como llegó con X o antes Twitter. Pero bueno, ahí cada quien, cada quien sabrá si lo paga o no, ¿no? Cada quien sus redes. Cada quien sus redes. Ahí está. Bueno, vámonos ahora con otra información. Ya es casi hora de la comida. ¡Ay, ya lo sé! Ya se hombre. Ya se hombre. Bienvenido a mi mundo. Oye, yo siempre colaboro con ese pizarrón. Ya se hombre. Pero ahí le pueden hacer más como, ya se hombre. Ya se hombre. Ya se hombre. Oye, no, no, no. Pero es con V. Sí, sí, hombre. Hombre, hombre. 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 Bueno, como ya se les abrió el apetito. ¡Ay! Hombre. No hables con todas. ¿No se les abrió el apetito? Sí. No, porque me comí unos churritos. Bueno, ¿no se les antoja como un huarachito de México? ¡Claro! Imagínense. Y es que este huarache no solo resultó ser un rico platillo, también fue parte de la tarea escolar de un pequeño que encursa sexto año de primaria. A quien le pidieron hacer un mapa de la República Mexicana con materiales que tuviera en su casa y él sacó, pues, su mejor ingenio, pensando en que fuera algo que no tirara y mucho menos se desperdiciara. Así que él decidió hacer su mapamundi con esta masa. Vean. A ver. No vas a decir que es la cuarentena de tortilla. ¡Wow! Lo hizo muy bien. Muy bien. Me encantó. Y hasta le puso detallitos, los colores. Se pudo ver la imagen compartida por la madre de este pequeño, que está, de este potuliar mapa, que tiene el tamaño de una charola donde ponen el pavo en Navidad. Y ahí se ve como Baja California, Norte, Sur y Sonora tenían frijoles y lechuguita. Mientras que desde Chihuahua hasta Oaxaca tenía frijoles con queso y los estados restantes, como Villahermosa, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintanarro, solo tenían ahí frijolitos. Pero estaba muy sabrosa esta tarea, ¿no? Y le quedó increíble, le quedó increíble. Y le quedó bien padre, ¿no? ¡Ay, qué hambre! Gracias, Irán. Y como yace hombre... ¡Yace hombre! ¡Yace hombre! Por ejemplo, mira...